Espectacular chicos, si venís a Mallorca no os podéis perder este pueblo porque creo que es de mis favoritos que he visto en mucho tiempo que tal chicos como estáis buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal favorito estamos en mallorca bueno ya os enseñamos un vídeo el domingo anterior y hoy hemos venido al sur de mallorca en el vídeo anterior ya os mostramos parte de la serra de la tramontana en la parte norte de la isla ya nos hemos bajado al sur hemos empezado el día en un pueblecito pesquero nos encantan los pueblos pesqueros se llama portocolom y tiene los típicos garajes de barcos de colores que los vimos también en grecia que es una cosa típica de allí pues también los tienen en este pueblecito de aquí del sur de mallorca somos muy muy fans de los de los pueblos pesqueros no estos pueblos pequeñitos a ver este tampoco sé como ese pequeño vale pero estos pueblos pequeñitos ahí con barcos y que huele a pez no a pescado me encantan casitas de colores muy chulo y nada que si tenéis pensado venir por mallorca os dejamos en la cajita de información como siempre toda la información útil para preparar vuestro viaje así que nada comienza el día os como como cambiando las tornas no antes era yo el que siempre tenía hambre y ahora es mary la que me dice oye a ver si comemos un poquito que ya vale esta nueva mary me encanta me encanta esta nueva mary a tope muy bien un mejor Bueno, estamos en el En el llamado arco natural Lo tenéis en Google Maps, ¿vale? O si no, en nuestra página web Ahí os dejaremos también los puntos y todas las cosas importantes Como hemos dicho antes Y es un arco precioso Que hace como marco de foto, ¿no? Como una foto enmarcada con un faro precioso al fondo Como podéis ver ahí Pues como un agujero aquí al mundo, ¿no? Esto podría ser un cuadro perfectamente ¿Qué os sugiere, chicos? A ti, Meri, ¿qué te sugiere este plano? A mi paz Mi luz Y como una guía que va ahí al faro Como un guía que guía a todos los marineros Muy bien, cariño, es que lo explicas todo más bien ¿Sabes lo que me gusta de Meri? Que cuando te explica cosas de estas Parece que te las está explicando, Elma o Lucas Pone la misma voz que los sobrinos Eso imagino que van los genes Y que es la parte de niña que ya se le ha quedado Para toda la vida, ¿no? Y es adorable Meri, no puedo decir nada, cariño Guía a lo que tú quieras Y luz en la oscuridad La luz al final del túnel Sí Te lo explica muy bien, cariño La luz en la oscuridad Bueno, como podéis comprobar Meri tenía razón Sugiere muchas cosas a este plano Hemos tenido un pequeño percance Estamos volviendo al apartamento A casa A coger una cosa Que está a tres cuartos dura De donde estábamos Porque nos hemos olvidado El dron Y no sé si algo más Tu mochila Y mi mochila Nos la hemos olvidado No, nos la hemos, no Yo mi mochila del dron No me lo he olvidado Es tu mochila Y el dron Que está en tu mochila O sea, nos la hemos, no Te la has olvidado Pero cómo te gusta siempre decir Que he sido yo, ¿eh? Y a ti cómo te gusta decir Que hemos sido los dos Oye, Meri Es que somos un equipo, cariño Es que mi mochila está en el coche Ya estamos Cuando me olvido algo Siempre es culpa mía Pero cuando me acuerdo O sale algo bien Es siempre cosa de los dos Siempre Bueno, el daño ya está hecho O sea que Meri No hay que que quejarse ni nada Hay que ir a casa Coger lo que haga falta Y ya está Media hora de ida Media de vuelta Seguramente se nos haga tarde para comer Algo bueno habrá que rascar de aquí, chavales Seguro Meri Hay que agarrar la vuelta de la tortilla, cariño Aquí está La mochila del dron Podría haber sido peor, ¿eh? Meri Imaginad que la mochila la llevo a perder Tenía muy claro Dónde estaba En el sofá A ver, esto pasa hasta las mejores familias, ¿vale? O sea No solo me pasa a mí Ahora todo el mundo ¡Mai, que eres un desastre! ¡Idiota! Por cierto Vaya pedazo de casa Que tenemos, ¿eh? En el vídeo anterior La enseñamos mejor, ¿vale? Espectacular, ¿eh? Y a precio normal, ¿eh? No os penséis que esto es caro Precio normal para ser mayorca, claro Os voy a enseñar Cómo comprar boletos para dormir En el sofá Inmediatamente Ahí está Meri Un poco cabreadica por venir a casa Desde la otra punta de la isla Solo hay que abrir aquí Oye, Meri, cariño Lo tengo todo el día, ¿eh? De verdad Pero si te estoy esperando El golpe de fortuna esperado Está a punto de llegar Aquí Junto a esta rotonda Un sitio en medio de la nada Al lado de una rotonda Va a ser nuestro golpe de suerte Si yo no me hubiera olvidado La mochila en casa Ahora mismo no estaríamos aquí A ver, que todavía no hemos entrado, ¿eh? Pero De cada cinco mensajes que hemos recibido Tres eran para que viniéramos aquí a comer ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos Ahora os voy a explicar Meri Porque olvidarme la mochila Con el dron en casa Ha sido una de las cosas más bonitas Que le han ocurrido en esta vida Al menos en este viaje Meri A tu mi cariño Hay que agradecer a la vida A los regalos que te da Y en este caso el Michael Ha sido la palanca ahí Empujando la piedra ¿Cuál pinta tiene eso, no, Meri? Sí A qué sitios te traigo, ¿eh? Madre mía De verdad Estamos alucinando Porque esto es un caldo O un arroz Muy bueno Así muy casero Y salen cuatro platos, ¿vale? ¿Cuánto cuesta esta olla, Meri? Este cazo 2,95 2,95, chicos Está súper bien de precio este sitio Está exquisito de comida O sea... Creo que hay dos cosas que valen más de 10 euros Que es el entrecot y el chuleto Pero está súper bien de precio todo Está súper bien de precio Súper barato Un plato como este Que casi comemos los dos con esto Es que esto vale 3 euros También hemos pedido tumbet Que mirad qué pinta tiene esto Patata, calabacín, berenjena, pimiento rojo Y tomate Está buenísimo Y luego esto que es frito mallorquín Por el precio que valen los platos Pensábamos que iban a ser más pequeños Pero es que creo que vamos a salir de aquí rodando O sea, es que es una cantidad tremenda de comida Y súper bien de precio Que atorzonamiento de comer Ojo a lo que voy a decir, Emery Posiblemente el restaurante Scruce Sea Top 3 Top 2 De los mejores restaurantes En los que he comido en mi vida Espectacular, en serio La comida estaba cojonuda El precio estaba súper rico También Todo estaba bueno Me comí hasta los números del precio Fíjate lo que te digo 22 euros Toda la comida Pero llenos Que yo no sé si voy a cenar Más un plato de la cena Yo tampoco ceno hoy Eso sí, si venís Si podéis elegir terraza mejor, ¿vale? Porque dentro había como mucho follón En el comedor y tal No reservan por teléfono Y tenéis que venir aquí Y hacer la fila Cuando hemos salido Había una fila Pero que llegaba hasta la rotonda O sea Es mucha fila Pero es rotación muy rápida, ¿vale? Que te atienden muy rápido Para la gente que hay Atienden muy bien Hay muchos camareros O sea, la atención muy buena Y nada, recomendable Lo único eso Pues que pilla como un poco A desmano de las cosas Entonces tienes que venir un poco Pues Vosotros venís aquí Es un poco como para arriba Pues volvemos al sur Que es donde estábamos antes Donde nos lleva el viento, cariño Sí A tope ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos venido a ver otro pueblecito pesquero marinero Cala Figuera Espectacular, chicos Si venís a Mallorca No os podéis perder este pueblo Porque creo que es de mis favoritos Que he visto En mucho tiempo Típico pueblito mediterráneo Así con las casitas de pescadores Nos ha recordado mucho A los pueblecitos que veíamos En algunos sitios de Grecia El agua súper cristalina turquesa Mogollón de barcos Ambiente pesquero Que hacen muchas movidas Súper bonito Puedes hacer como un recorrido Andando por el puerto Y espectacular Si venís por esta zona, chicos A ver, nosotros hemos comido en otro sitio Posiblemente no consigáis comer mejor que nosotros hoy Eso ya os lo digo de primera mano, ¿vale? Porque el sitio de hoy ha sido insuperable Pero también hay aquí un par de restaurantes Cerca de lo que es la cala De donde están los barcos Y la vista por lo menos es muy buena, ¿no? Si pilláis un día soleado Podéis estar aquí como Dios Para comer Hemos pillado la llegada de los pescadores, ¿no? Que han salido esta mañana temprano Y hemos visto como entraban tres barcos Hasta arriba de pescado Y tal Como las gaviotas nos anunciaban ya desde lejos Que venía el pescadico fresco, ¿no? Cuando veas ahí las gaviotas revoloteando Es que ya vienen los señores que vienen de pescar Entonces hemos visto como Es el proceso de descargar el pescado Como va todo el mundo ahí Porque es un acontecimiento, ¿no? Que lleguen... Si hay algún turista por aquí Quien más y quien menos se acerca Había muchas furgonetas de restaurantes Que ya se acercaban un poco a mirar el género Imagino que esos pescados irán luego a la lonja O a las pujas, ¿no? Estas que hay por la mañana temprano No sé realmente cómo funciona Y mola mucho ver llegar a los barcos Ver cómo recogen luego las redes Cómo las extienden Es que el mundo del mar nos encanta Yo podría estar aquí todo el día Mirando cómo llegan los barcos Cómo vuelan las gaviotas Y mirando esta maravilla de paisaje, por Dios Es que mirad qué aguas Coincido con Almería Uno de los pueblos más bonitos que he visto En general, ¿eh? De la vida Estamos aquí dando un paseico Cerca de la colonia de San Jordi ¿Vale? Que hay por aquí una serie de playas Y estamos pasando frente a una vivienda En vez de garaje para coches Tienen su garaje para barcos Lo guardan ahí Tras esa compuerta O esa puerta Y aquí hay un raíl Para llevar directamente La barca, el bote O lo que sea Al mar Show me how to heal And now I Don't feel Broken anymore Chicos, mirad qué sitio en medio de la ciudad Todo lleno de gatos y gallos Conviviendo en paz O casi, casi Pero qué locura es esta Por Dios Mirad, este sitio es maravilloso, ¿eh? Es que mirad Se han dejado ahí como Como casitas, ¿no? Para que tengan ahí un sitio donde estar Y esto ya son polluelos Que se han hecho grandes Y la gente viene aquí a echarles comida Me extraen agua Según os ha explicado un señor ahora mismo Que es de aquí autóctono Un señor mayor De la colonia de San Jordi Esto lleva muchos años, ¿vale? Tú vas por el pueblito Y puedes ver a las gallinas Y a los gatos Y a los pollos Y a todo Cristo, ¿vale? Y conviven aquí, ¿sabes? Es espectacular A alguien un día se le escapó una gallina Y de repente, pues, Puso huevos Y se empieza a montar todo este Cristo, ¿sabes? En este pueblo Y están aquí con los gatos Dicen que algunos gatos se comen De vez en cuando algún pollito En fin Porque, claro, tendría que haber Muchas más gallinas ¿Quiere hacer alguna declaración al respecto? ¿Qué tal se vive aquí? ¿De dónde ha salido? ¿Qué hacéis aquí rodeados de gallinas? Yo no pienso hablar ¿Qué hacéis aquí rodeados de gallinas? Oye, qué frío hace ahora, ¿eh? Sí Queríamos ver una puesta de sol En la playa de Strenk Que es donde estamos ahora Pero está nublado Entonces nos vamos a ir ya Porque no va a haber atarecer Y hace un frío ¡Qué pela! Nublado y el parque encerrado Sí Está cerrado Pero, bueno, se podría acceder andando ¿Por qué haces así? Porque había bichos Hay mosquitos Bueno, Mary Nada Al grano Bueno, que esta zona de la comuna de San Jordi La playa de Strenk Muy chula Bastante salvaje A día de hoy Abril Y nada Que nos vamos a casa Que hace mucho frío Esperamos que os haya gustado el vídeo Toda la info útil En la cajita de información Y Nos vemos en el próximo vídeo El próximo domingo Mira que mágicos los pájaros Como vuelan En fin, chicos Que esperamos que os haya gustado el vídeo Gracias por aguantarnos Otro vídeo más Os queremos mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Tened cuidado ahí fuera Hay unos mosquitos aquí como Como ¡Adiós! ¡Adiós!